Se reanudó el diálogo. En el Salón Centroamérica de la Asamblea Legislativa se reunieron los equipos del gobierno saliente y entrante para continuar los preparativos de la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele. Hemos estado trabajando, no hemos dejado de trabajar y por eso esto nos ha permitido en este momento afinar una serie de detalles que seguirán siendo afinados. El próximo lunes a las 10 de la mañana en Cancillería se realizará otro encuentro. Estaremos trabajando con la Cancillería para repartir el resto de invitaciones para aquellos países que no cuentan con una sede diplomática en el país. Sobre el costo de la ceremonia de traspaso, el presidente electo Nayib Bukele solicitó que no supere los 900 mil dólares que derogó Hacienda en 2014, cuando Salvador Sánchez Serén asumió el ejecutivo. No se va a gastar un centavo más por parte de estas comisiones, por decisión del presidente electo. En cuanto a que la toma de posesión se realice en la Plaza Barrios, detallaron que esa será una decisión del primer órgano del Estado. Cuando la sesión solemne no se haga en el recinto legislativo, debe ser sometida una solicitud a la Junta Directiva para que estos deliberen y determinen si avalan o no esa petición. Hoy estamos a la espera que, lógicamente, el trámite en la Asamblea cumpla con toda la formalidad para que nos comuniquen oficialmente la Junta Directiva de que será en la Plaza Barrios. Esta reunión fue posible gracias al titular del órgano legislativo, quien agradeció a través de sus redes sociales que se haya atendido a la convocatoria. La suspensión de los encuentros se dio por supuesto a chantaje, que denunció Nayib Bukele de la actual administración. Su intervención en este tema, asegura Norman Quijano, que es con el objetivo de que se organice un evento acorde con la importancia que reviste para el país el inicio de un nuevo periodo de gobierno. En la Asamblea Legislativa, Edgar Jurado. Mega Noticias 19.